Vean la belleza de este animal, ya alcanzando casi los dos metros, es una hembra, es la famosa gamora. Súper tranquila, de hecho ando lavando su tina, se está rellenando y mientras se las muestro, de hecho ando lavando su tina, de hecho ando lavando su tina, de hecho ando lavando su tina y de hecho ando lavando su tina. Saludos Grupo. Saludos Grupo.